Está demostrado que el 40% de los cánceres podrían prevenirse evitando el consumo de tabaco, manteniendo una dieta saludable, siendo físicamente activo y evitando determinadas infecciones. Con el objetivo de difundir esta información, la Asociación Española contra el Cáncer ha conmemorado hoy el Día Mundial contra el Cáncer. Ahora mismo se han comprobado que si haces ejercicio, te cuidas la alimentación, el tema del tabaco, cerca del 40% de los cánceres se pueden prevenir, que es una cifra bastante elevada. Además, sumarle también que con las técnicas de diagnóstico precoz, pues hombre, se están ahora mismo salvando muchas vidas. ¿Por qué? Porque la supervivencia se aumenta. Entonces el objetivo fundamental es salir a la calle y dar ese mensaje. Una alimentación sana, dieta mediterránea, cuidarse el tema del deporte, ejercicio físico moderado, tampoco hace falta que seamos unas máquinas, el tema de prevención del sol, como tomar el sol, cuidado con las quemaduras, el consumo de tabaco y alcohol moderado también, son algunas de las medidas. Cada año en el Estado se detectan 162.000 nuevos casos de cáncer y 104.000 fallecimientos por esta enfermedad. Con hábitos de vida saludables, evitarían casi 65.000 casos nuevos de cáncer. Por esta razón, la Asociación Española contra el Cáncer se lanza a la calle para difundir el mensaje, en esta ocasión con el lema Un día para cambiar el resto de tu vida. Son muchos los años que llevamos haciéndolo, son muchas las personas que salimos a la calle. En la Asociación Española contra el Cáncer estamos en todas las provincias, y en Terol, por ejemplo, estamos en las provincias y en los pueblos. Llegar, llega. Lo que pasa es que yo creo que como tratas de modificar tú tus hábitos, es decir, si tienes un tipo de alimentación, tienes que cambiar la alimentación, tienes que acostumbrarte a hacer deporte. Es algo que cuesta, pero yo creo que poco a poco se va lanzando el mensaje. La Unión Internacional para el Control del Cáncer también ha hecho especial hincapié en la prevención de una enfermedad que cada año se cobra 7,6 millones de vidas en todo el mundo. Unión Internacional para el Control del Cáncer.